¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde les traigo mi reseña, mi review de esta bonita, bonita y elegante correa de aluminio de NOMAD Es una nueva línea de aluminio de correas de bandas elegantes para el Apple Watch Así que vamos a ver qué tal está, vamos a ver si vale la pena o no Así que por favor no olviden dejar su like y vamos a comenzar con el video Y como siempre en este tipo de videos vale la pena mostrar el unboxing primero Porque realmente es una experiencia hacer el unboxing de este tipo de correas de NOMAD Porque no es cualquier tipo de correas, una correa en la cual son deslabones que nosotros podemos ir modificando Y el empaque es bastante simple, premium pero muy bonito también Tenemos todo lo necesario obviamente dentro del empaque Tenemos las correas obviamente para las dos posiciones del Apple Watch Tenemos toda la herramienta necesaria, incluso instructivo y demás Pero pues la idea es de que ustedes vean este video y puedan ver lo fácil que realmente es Pues prácticamente ajustar el tamaño de la correa, los eslabones Y en general esta es en color negro, en aluminio color negro y está brutalmente bonita La verdad me encanta como se ve, me encanta toda la calidad que maneja NOMAD en general Repito, desde el empaque nosotros sabemos que este producto o que en general la marca es calidad Es premium, es luxury realmente y que no vamos a recibir cualquier cosa Y que realmente el material no es cualquier cosa también NOMAD siempre ha sido una marca que se ha destacado por vender productos de calidad Y tener materiales y accesorios de calidad realmente Por lo tanto estén seguros de que si van a comprar una de estas correas Porque créanme que obviamente va a valer la pena si a ustedes les gusta este tipo de correas Más premium, más lujosas, más por algún tipo de ocasión No se van a arrepentir, además el precio es prácticamente muchísimo menos a lo que maneja Apple O varias otras empresas también Pero bueno, para que nosotros podamos modificar el tamaño, ajustar el tamaño de esta correa Puede parecer un poco complicado, pero realmente no Tenemos todo lo necesario, todo lo que NOMAD nos incluye en el empaque es más que suficiente Incluso nos llegan a meter un poquito de más herramienta, más cosas En el caso de que lleguemos a perder algo Por lo tanto, lo único que hay que hacer es ajustar correctamente la correa En la herramienta que tenemos ahí, el cual podemos girar Y tenemos diferentes opciones, en este caso la más importante y la que ya está instalada Es para poder nosotros sacar el perno y girarlo fácilmente De esa forma nosotros podemos ir sacándolos Como podría decirle, como broches, seguros, tubitos, como ustedes quieran decirle Desajustarlos y poder ir sacando los eslabones, irlos separando poco a poco Es importante que no quitemos de los tres primeros o de los tres últimos Siempre hay que ir quitando de la parte del medio e ir ajustando poco a poco Para ver cuál es la mejor medida y la mejor opción para nosotros Pero realmente quitarlos es muy fácil, muy rápido Y repito, en las instrucciones o en general puede parecer o pareciese Que realmente es algo complicado y tardado Pero no, realmente es algo muy sencillo y ustedes lo están viendo en cámara Realmente quitarlos es muy fácil y ponerlos también Simplemente es cuestión de tener paciencia, hacerlo con calma Y seguir las instrucciones que es prácticamente lo que les estoy mostrando y ahorrando Porque una vez que queda lista realmente se ve espectacular Realmente es una de las correas más bonitas Le he hecho el review ya a la correa de acero inoxidable Que está estupenda, también es de mis favoritas También a la de titanio que también está increíble Sinceramente la de titanio es mi favorita Y ahora Nomad con este nuevo modelo que es aluminio 100% Está muy, muy ligera, muy bonita realmente Y es bastante ligera porque es de aluminio No es acero inoxidable que es más pesado Y mucho menos el titanio que es aún más pesado Es aluminio anodizado, ultra ligero Y tiene un revestimiento DLC, así es como ellos le llaman Pero es prácticamente una protección para los rayones, para los golpes Para que realmente pueda resistir toda esta elegancia de correa Tenemos el broche que es prácticamente magnético Al igual que todas las otras correas de este tipo de Nomad Repito, como la de titanio, la de acero inoxidable Que funciona con imanes y funciona muy bien Compatible con cualquier Apple Watch prácticamente No va a haber ningún problema Puede ser el Series 7, el Series 8, el Apple Watch Ultra De eso no hay ningún problema Está disponible en plateado y en gris espacial Y esta gris espacial se ve increíble Aunque obviamente por los colores que tengo del Apple Watch Tal vez habría sido mejor la plateada Sin embargo esta incluso también se ve espectacular Así que bueno, en general, en resumen Como conclusión, sinceramente Si ustedes buscan una correa Para alguna ocasión en especial O algo por el estilo Obviamente no podríamos hacer una Sport O algo por el estilo Y existen muchas genéricas también Que pueden aparentar verse bien Y sí, pueden durar un par de días Un par de meses, un par de usos Pero créanme que ninguna Va a ser como tener algo más premium Algo que realmente valga Lo que dice valer Y esta correa tal vez es un poco cara Porque sí, obviamente son un par de dólares Realmente un par de cientos de dólares Pero créanme que es calidad 100% Desde que ustedes tienen la caja Sienten la calidad Es súper cómoda Fácil de ajustar Realmente todos los eslabones Y sinceramente la recomiendo Si a ustedes les gusta este tipo de cosas Para su Apple Watch Créanme que no se van a arrepentir Si compran una Si adquieren una O si consiguen algo similar Ya saben que obviamente Yo aquí muestro en el canal Cosas que realmente Sí usaría yo O cosas que realmente También recomendaría yo Por lo tanto Nomad es una marca Que siempre voy a recomendar Porque vende productos De calidad realmente Y esta correa No es la excepción Al igual que la de acero inoxidable Y la de titanio Es muy cómoda Y esta todavía más Porque es de aluminio Y está súper ligera Realmente no se siente Que tengamos Algo ahí estorboso Pero al mismo tiempo Se siente Que tenemos algo Bastante elegante Algo muy premium En nuestra muñeca Con el Apple Watch Y como dije A pesar de que es color negra Se ve excelente Tanto en el Series 8 Como en el Apple Watch Ultra Ustedes lo estuvieron viendo En las tomas Muy bonita la correa Pero como siempre En estos videos amigos Es importante Que ustedes me digan Que piensan Que piensan De este tipo de correas ¿A quién de ustedes Si les gusta Estas correas Que realmente Son caras obviamente Que son más lujosas Más vistosas Tal vez más pesadas Poco fuera de lo normal Ustedes díganme En los comentarios Que piensan Ya saben Que el link De la página oficial De Nomad Se los voy a dejar En un comentario fijo Por si quieren checar Más información Precios Envíos Envían prácticamente A todo el mundo Y si están en México Pueden encontrar En Acapella También se los dejo En un comentario fijo Esta página Algunos productos Accesarios de Nomad Directamente en México Ya que esa tienda Está en México Pero si no Directamente con Nomad Espero les haya gustado Este video Espero les haya gustado La correa Espero que les haya mostrado Cada detalle Bastante bueno De esta bonita Bonita correa De aluminio Y bastante elegante Para nuestro Apple Watch Si fue así Por favor No olviden dejar su like Suscríbanse Si son nuevos Porque eso ha ido bastante Y es gratis Y nos vemos Hasta el próximo video Amigos Bye Chau 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 Chau.